Dylan estaba en el instituto donde trabaja cuando recibió una notificación en su teléfono de que la alarma de su Tesla Model 3 se había disparado. Salió corriendo a su coche y descubrió que el parachoques delantero había recibido un golpe muy duro. Afortunadamente, el modo sentinela había capturado todo en video. Después de ver las imágenes, Dylan comprendió que la persona que había estacionado al lado de él había sido la culpable del daño a su Tesla. Como la colisión había ocurrido en un estacionamiento privado, la policía dijo que no quería involucrarse. Dylan regresó a la escuela para informar el incidente al equipo de seguridad y ver si tenían una respuesta para darle. Aunque en un principio pareció un golpe y fuga, la chica que había golpeado su Tesla regresó para intercambiar datos unos 10 minutos después. Resultó que era una conductora principiante, que había cometido un error muy simple, pero muy costoso. De hecho, cuando Dylan se contactó con su seguro para realizar el reclamo, al parecer el coche de la chica era tan nuevo que aún no estaba asegurado. El proveedor de seguros de Dylan se encargó de la factura de la reparación, que terminó siendo más de 5.400 dólares. Dylan volvió a respirar una vez que se enteró que ese dinero no saldría de su bolsillo. Puesto 2 Randy conducía su modelo Y en Oklahoma City. Estaba conduciendo por el carril izquierdo cuando un Jeep Wrangler se acercó rápidamente por el lado del pasajero. Mientras el Jeep pasaba a Randy, otro vehículo intentó incorporarse al carril en el que estaba el Jeep. El Jeep se desvió para evitar chocar con el otro vehículo y perdió el control. El Jeep se estrelló contra la barrera central a gran velocidad, perdiendo la rueda delantera antes de detenerse contra la mediana. Después de parar, Randy se apresuró a revisar que el conductor estuviese bien. Afortunadamente, no habían heridos. Randy se puso en contacto con la policía y les proporcionó tanto a ellos como al conductor del Jeep copias de su cámara Tesla. Puesto 3 Tony conducía por la ruta 101 en dirección al oeste de Encino a Oxnard en California, cuando se dio cuenta de que un Subaru subnegro cambiaba de carril sin señalizar y en modo carrerita. El Subaru aceleró y golpeó un coche blanco para luego impactar con un SUV rojo el cual salió volando y girando varias veces. Tony fue a ver al conductor del SUV rojo que milagrosamente estaba ileso, aunque no se molestó en revisar al conductor del Subaru. Quiere mandarle un saludo a su hermano Sonny en Honolulu y quiere decirle que el Tesla es mejor que Mercedes. Y, bueno, no vamos a discutir con eso. Siento que solo gente aburrida maneja Mercedes en estos días. Puesto 4 Joel se había detenido en un semáforo en rojo en su camino a recoger a su perro de la guardería en Austin, Texas. Cuando el semáforo se puso en verde, se dio el paso para permitir que una camioneta entrara en el tráfico. Rápidamente deseó no haberlo hecho, ya que la traba de la puerta trasera se zafó y latas de pintura blanca salieron volando de la caja de la camioneta. Un coche pasó por encima de las latas esparciendo la pintura por todo el camino. La pintura mojada luego se esparció por todo el lado del Tesla de Joel cuando pasó por encima de ella. Los dos coches involucrados en este desparramo se detuvieron y Joel condujo directamente al lavadero de coches al final de la carretera y quitó toda la pintura con una manguera de alta presión. Por suerte, no quedaron daños permanentes. La esposa de Joel, Megan, y su hijo Phillip estaban en el coche con él y le insistieron en que compartiera esta historia con Wambam. Puesto 5 Austin conducía su modelo 3 en New Brunswick, Nueva Jersey, cuando otro conductor se metió en una intersección sin comprobar el tráfico. Austin iba de camino a comprar un burrito en un restaurante y había aparcado en las inmediaciones. Cuando regresó, vio una ambulancia y un vehículo de bomberos bloqueando el camino. El bombero estaba barriendo los cristales rotos y los fluidos de los autos. Austin se acercó y le entregó una copia de su cámara Tesla para que pudiera pasársela a la policía. Puesto 6 Aquí viene un video muy australiano de Matt en Brisbane, Australia. Estaba en camino a casa desde el trabajo cuando vio un tipo agitando los brazos y advirtiéndole sobre algo en la carretera. Matt frenó de golpe cuando vio que había una pitón en medio de la carretera. ¿Algún chico Slytherin por aquí? Por suerte, la pitón se deslizó rápidamente. Matt quiere que le mandemos un saludo a Cocodrilo Dandy, que salvó a la pitón de los autos. Puesto 7 Chad llegó a una intersección y una camioneta se saltó un semáforo en rojo, poniéndose en el camino de una furgoneta y otro coche. Por suerte, Chad consiguió apartarse del camino a tiempo y evitó ser impactado. El conductor del camión que había causado el caos huyó de la escena, así que Chad decidió perseguirlo mientras llamaba a emergencias. El operador lo conectó directamente con el ayudante del sheriff. Después de seguirlo por un tiempo, la velocidad de la persecución comenzó a elevarse demasiado, y el ayudante del sheriff le pidió que se retirara. Se reunieron con Chad para ver el video en su Tesla y recopilar más información para localizar a la camioneta. El número de la matrícula era bastante extraño, así que estuvieron un rato intentando deducirlo. Chad escuchó la conversación del ayudante del sheriff con su despachador, y cuando éste le brindó la información que surgió de la matrícula, el policía se marchó para ir directamente al domicilio y tener una pequeña charla con el sujeto. Puesto 8 John estaba en un semáforo en Austin, Texas. Una camioneta detrás de él se había detenido, y mientras él comprobaba el mapa en su consola central para ver cuál sería su próximo giro, ¡Bam! John sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en la espalda. Por el retrovisor vio a la camioneta retrocediendo lentamente. Al principio supuso que alguien había chocado a la camioneta, la cual luego le había chocado a él. John se acercó al otro conductor y le preguntó si eso era lo que había sucedido, pero se dio cuenta que no habían autos detrás de él. El conductor dijo, No puedo creer que haya hecho eso. John aún estaba un poco confundido sobre lo que había sucedido, pero el tipo solo repitió, No puedo creer lo que hice. Parecía conmocionado, así que John le dijo que todo estaría bien. El daño parecía mínimo al principio, pero la tapa del maletero del Tesla de John apenas se abría o cerraba. El seguro cubrió el costo de reparación de $7,400. Puesto 9 Alan conducía su modelo 3 en Las Vegas, Nevada. Mientras reducía la velocidad por el tráfico, fue chocado por detrás por un Infiniti. Al día siguiente llamó a su aseguradora y le dijeron que ya tenían un reclamo en el archivo para dicho accidente. El otro conductor ya había llamado a su proveedor de seguros y les dijo que el accidente había sido culpa de Alan y que Alan se había puesto delante de él. Alan dice, Gracias a Elon por las cámaras de Tesla. Una vez que envió la filmación, inmediatamente se pusieron en contacto con el seguro del otro conductor y ellos inmediatamente aceptaron la responsabilidad. Las reparaciones costaron $6,000. Puesto 10 Una de las condiciones inamovibles de Rob para comprar un Tesla era que no dejaría su hobby de limpiar basura. Este incidente ocurrió solo tres días después de recoger su modelo Y nuevo. Rob estaba buscando un lugar para estacionar en una carretera que quería limpiar. Este local era perfecto, pero quería pedir permiso para aparcar todo el día y que eso no comprometiera a los empleados. Los dos asistentes estaban contentos de dejarle aparcar, pero justo cuando se alejaban, un carro de repente fue poseído por el demonio del carrito. Rob asumió que el demonio lo dejó pasar esta vez porque estaba realizando una acción solidaria. Estos fueron los resultados de la limpieza que realizó Rob. Rob hace esto dos veces por semana y la gente siempre tiene dificultades para entender por qué está poniendo bolsas de basura en la parte trasera de su Tesla. Puesto 11 Annie Su conducía su modelo 3 en Los Ángeles, California. Estaba pasando por una intersección cuando otro coche de repente se saltó el semáforo en rojo. El otro conductor se detuvo, pero luego condujo a través de la intersección causando un choque con Annie. Ella iba a unos 70 kilómetros por hora, pero se las arregló para reducir la velocidad a unos 30 kilómetros por hora antes del impacto. El otro conductor dijo que no sabía por qué se había saltado el semáforo en rojo y que creía que se había puesto en verde. Annie se quedó sin su Tesla durante dos semanas y el seguro pagó $1,300 para reparar el chasis y el parachoques. También contrató a un abogado para que le ayudara con el reembolso del tiempo perdido en el trabajo, la gasolina del coche de alquiler y los tratamientos quiroprácticos. Puesto 12 Chester conducía su Tesla detrás de un coche que se desviaba dentro de su carril. Quería rodearlo, pero no quería acercarse demasiado a un vehículo tan imprevisible. Chester activó la beta de autoconducción completa y permitió que el piloto automático tomara el control en caso de que el otro conductor decidiera frenar de golpe. Inevitablemente, el otro conductor se salió de su carril y chocó contra otro vehículo detenido en un semáforo en rojo, haciéndolo girar 90 grados. Chester se detuvo y se aseguró de que todos estuvieran bien. No hubieron lesiones importantes y no se desplegaron los airbags. Se contactó a la policía y el conductor del Toyota fue citado en la corte por violaciones de tráfico, donde se le permitirá alegar su caso. Chester planea estar presente para rebatir cualquier mentira. Puesto 13 Ben manejaba su modelo 3 en Bloomington, Illinois, cuando notó un camión con matrícula de California delante de él. Inmediatamente se puso alerta ya que temía que el conductor notara la presencia del Tesla y largara un pedo de dinosaurio. Y bueno, así pasó. Y casi pierde el control en el proceso. Ben pisó el acelerador para adelantarle. Nos envió la grabación de su cámara de tablero del mercado de accesorios, ya que la filmación de la misma es de mayor calidad. Hey, nada de andar humillando a la Tesla Cam. Puesto 14 Paul estaba conduciendo su modelo 3 en Canberra, Australia. Estaba girando a la izquierda cuando un coche de policía cruzó la mediana con luces intermitentes. Paul se detuvo para dejarle completar el giro, pero el conductor de detrás no vio el coche de policía y se estrelló contra la parte trasera de Paul. Al parecer, el oficial quería levantar un cono que estaba en el medio de la carretera. Paul envió un reclamo al seguro y ahora está esperando un presupuesto de reparación de Tesla. Quería que le diéramos un saludo a su hijo Félix, que estaba con él en el coche en ese momento. Hola, Félix. Puesto 15 Para este clip, nos vamos de Australia a Austria. Mike estaba teniendo un problema con alguien que desenchufaba su Tesla todos los días cuando lo dejaba en una estación de carga pública. Esta estación es de uso público, provista por la administración local de la pequeña ciudad donde vive Mike. El alcalde la instaló hace una década, antes de que nadie tuviera un auto eléctrico, y a Mike le encanta usarla para recargar su batería mientras está en la ciudad. Mike encendió el modo sentinela para ver si podía encontrar quién había estado desenchufándolo. Eventualmente, el culpable fue captado Infraganti. Irónicamente, el tipo trabaja para la administración local. Fue fácilmente identificado, ya que pueblo chico, infierno grande. Así que Mike fue a visitarlo a su casa. Él aceptó dejar de desconectar el coche de Mike, pero dijo que no creía que alguien que conduce un coche caro debiera tener permiso para cargarlo gratuitamente. Puesto 16 ¡Ey! Aquí los niños de vuelta. Contentos de haber salido en el video anterior, mandaron otro video con otro cartel diciendo, ¡Envía esto a OneBamTeslaCam! ¡Soy un gran fan! ¡Suscríbete! ¡Qué gran final para nuestro episodio de hoy! ¡Tengan un buen sábado y nos vemos el próximo martes! ¡Suscríbete!